¡Gloria! 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 Mire, yo siento gente aquí ¡A la Aleluya! Que están como Jacob Aneuri Que en un momento tuvo que decir Yo más estaba aquí Seca, mamá, mamá, mamá Y yo no lo sabía ¡Y tarabas calla! ¡Ay! Porque es que vinieron los defensadores ¡Tarabas! ¡Tarabas calla! ¿Dónde está la gente que adora? ¡Ay! ¿A dónde está yo, mami? ¡Ama! Que tuvo que decir Albamía, donelante! ¡Alba mía, adora! ¡A la alba! ¡No te olvides de su beneficio! ¡Ay! Yo tengo a Andreita la mazalla! ¡Ay, mamá! ¡Yo estoy cansada! ¡Me han abusado! me han golpeado pero voy a adorar la mía la danzada y que tú le dices que la voz está a la pancha la hora viene y ahora es donde el padre nunca me da de los adoradores a la gente que no depende de un muro para adorar la gente que no depende de un himno para adorar yo no sé si usted ha entendido que Dios está aquí en esta tarde yo no sé si usted ha entendido a la pancha veo gente que han sido golpeadas que cantara pasada ay gente que han sido calumniadas levanta esa mano barriga y dile al diablo todavía me queda Dios ay todavía me queda mi pancha todavía me queda Dios todavía me queda seca aunque tengan descalificado ay aunque tengan descalificado aunque no tienen los expectativas del hombre para que el diablo y dile todavía me queda Dios seca todavía me queda Dios ay todavía todavía cuenta conmigo seca bababababa dile al que todavía cuentas conmigo seca ay aunque yo no llene tus expectativas y te la pasaya ay aunque no llene tus expectativas todavía yo no cuentas conmigo seca babababa besa mía la pasaya mía yo siento que hay gente aquí y te la pasaca que tiene que pararse el diablo de frente y decirle traigo en mi cuerpo la marca de Cristo seca babababa ay yo soy de Cristo y te la pasaya ay yo soy de Cristo ay mía que me han golpeado sema me han calumniado y te la pasaya pero todavía me queda Dios seca babababa sema hay una palabra del cielo muchacha para ti seca babababa ay no te rindas seca babababa sema ay no te rindas y te la pasaca ay Dios cuenta contigo seca te la pasaca no te rindas chama 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 mía mire ya vamos a cantar el coro pero yo quiero testificarle algo yo le avise a Keremia cuando tu logres sacar lo precioso de lo vi seca para la pasaya de lo que nadie quiere chama de lo que el mundo tiene por basura y para la pasaca entonces tu boca será mi boca yo quiero decirle a alguien que Dios no ve como vemos nosotros donde usted está viendo basura y tarabasaya donde usted descalifica Dios dice yo veo un evangelista baroma ay yo veo un pastor yo veo una misionera chama y tarabasaya es que Dios no ve como vemos nosotros y por eso nosotros me lo creciamos la gente y por eso nosotros descalificamos la gente sin embargo Dios va a testigo ay de lo que va a hacer con esa gente chama mira a alguien y dile y dile ah Dios no me ve como tú me ve como tú me ve alabanza como en el cielo alabanza ay como en el cielo así como en el cielo chau Gracias.